Cuando suena esa guitarra Se me pone piel de gallina Y las chicas y los chicos A ver Suena, señoras y señores Que siga la música Que siga el estilo de Bien Churito Y este tema que dice así de esta manera J.L. y Sonido Las hojas rotas No pueden ir muy lejos Y arrastran mis olas Y el grito de las mujeres Llevadas por el viento En tu memoria Escribiré los restos De mi alma rota De esa alma rota Y ahora saltamos todos Y me separa Para sanar mi vida Hoy eres lluvia Que es cosita de herida No tengo nada A cambio de que vuelvas Solo las ganas Quizás no fui capaz De hacerte reír De la felicidad Soy un aprendiz Pero lo intento ¿Qué es? ¿Cuánto lo intento? Quizás no fui capaz De hacerte reír De la felicidad Soy un aprendiz Pero lo intento ¿Cuánto lo intento? ¿Cuánto lo intento? ¿Cuánto lo intento? Yo estoy aquí, sigo aquí Las hojas rotas no pueden ir muy lejos Se arrastran solas llevadas por el viento En tu memoria escribiré los restos De mi alma rota, de mi alma rota Fuiste el agua para sanar mi herida Hoy eres lluvia, que es que sin cada herida No tengo nada a cambio de que vuelvas Solo las ganas, quizás no soy capaz de hacerte reír De la felicidad soy un aprendiz Pero lo intento, con todo lo intento Quizás no fui capaz de hacerte reír De la felicidad soy un aprendiz Pero lo intento, con todo lo intento Si un día vuelves, ¿por qué no qué buscabas? No lo encontraste y nadie te lo da Yo estoy aquí, sigo aquí Si un día vuelves, ¿por qué no qué buscabas? No lo encontraste y nadie te lo da Yo estoy aquí, sigo aquí Agarra, 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 agarra compadre Así me gusta, bailando todos, bailando ¡Seguese, seguese, seguese, seguese! ¡Arriba, arriba, 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 arriba nomás! A pista llena, a pista llena, bailamos El que se fue de estos pagos Para volver hecha canción Por eso con el corazón de musiquero y peregrino Hoy recorro los caminos de aquel poeta escritor Al entrar feliz a mi pueblo Miro ese hermoso letrero Y allí nació un meromansi Muerto para visitantes de niatullo y su cuna Hoy bien Churrito los saluda Junto a sus chamameseros ¡Sapucay, sapucay! Un saludo para los amigos ¿Lo sabes? ¿Quién más? El Tango Chávez El Tango Chávez El Orlando Chávez El Chutiel Chávez ¡Ven! ¡Dale, garaje! ¡Opa! ¡Vas a bailar, garaje! ¡Vas a bailar, garaje! ¡Vas a bailar, garaje! ¡Suro! Ahora se puso linda la cosa compadre Así me gusta, así me gusta Búscale, 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 búscale Las chicas que bailan solas Arriba la fiesta, arriba la fiesta Para los amigos que andan por allá al fondo ¡Eso! Arriba, 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 arriba a todos ¡Arriba! En surinos abriendo la noche las siete hermanas ¡Sí, señor! ¡Esta la joda! Uno, dos y tres Que siga, que siga el chamamé Suena el acordeón de Laron Chávez De la noche de pista las siete hermanas ¡Opa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! Bailando todos, bailando todos Saludos grandes para todos los amigos Que se dieron cita esta noche De los distintos lugares J.I.L. y Sol Bueno, 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 bueno ¿Dónde están esos aplausos?